Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos tres historias que verdaderamente dan miedo. Yo te aconsejo que te empieces a preparar y que apagues todas las luces y que coloques tus audífonos para una experiencia más aterradora. Yo ya no tengo nada más para decir. Que vamos a comenzar. Hay muchos seres extraños y escalofriantes, de los cuales hay leyendas en gran parte del mundo. Pero al igual, es difícil creer que existen o que existieron. Aún así, aunque tengamos esa gran duda, siempre nos causaron pesadillas. Y una que otra inquietud por conocer un poco más del tema. Mi historia es algo breve, pero así, a la misma vez, es muy impactante. Todo comienza en las vacaciones de Semana Santa. Mi novio me invitó a pasar las vacaciones al pueblo de donde es su abuelo, en una parte muy recóndita de Hidalgo. Mi novio es muy fan de las cosas paranormales, mitos, leyendas, y a veces me platica de cosas solamente para asustarme. Yo, por lo contrario, la verdad es que soy muy asustadiza. Me gusta ver películas de terror, pero aún así me dan mucho miedo. Esa ocasión, rumbo al pueblo, me estuvo platicando que era un lugar muy padre, tradicional y lleno de leyendas. Me comentó de duendes, brujas y seres que hasta son difíciles de creer. Cuando llegamos al pueblo, ya era algo de noche. Y nos concentramos en llegar al hotel para hospedarnos y poder descansar del viaje. En el hotel, donde nos alojamos, era muy rústico, sencillo y acogedor. Esa primera noche, mi novio encontró una medalla de una virgen. Yo no soy muy creyente, aunque por herencia soy católica. Él me dijo que me la quedara. A las pocas horas, llegó el resto de su familia. Y como era de esperarse, varios se hospedaron en el mismo lugar que nosotros. La segunda noche, mi novio y yo fuimos a beber a casa de una de sus tías. Y ahí, iniciaron a contar leyendas del lugar. Situaciones que le pasaron a familiares de ellos y conocidos. Desde ahí, yo ya estaba asustado. Quería irme, ya. O que cambiaran del tema. Cuando íbamos para el hotel a dormir, mi novio me empezó a decir de las brujas. Las famosas bolas de fuego y que se robaban a los bebés para hacer sus rituales. Yo ya iba súper espantada. Le decía que se callara, pero él no paraba de hablar. Así que decidí ignorarlo. No sé si era por mi miedo, pero todo el camino de la casa de su tía al hotel, sentía que alguien nos estaba mirando, que algo nos seguía. Pero no le dije nada a mi novio para que no dijera más de esas cosas que él estaba diciendo en ese momento. Esa noche, cuando estábamos dormidos, yo sentí una pesadez en el cuerpo. Algo que me paralizó. No, no podía respirar. Sentía una presión muy grande en el pecho. Traté de hablar para poder despertar a mi novio, pero no me escuchaba. Cuando por fin pude moverme, desperté a mi novio, que al instante me dijo que a él le pasó lo mismo. Así estuvimos casi toda la noche. Él me dijo que rezara, porque algo no andaba bien. Pero seguía pasando. A ambos nos estaba acechando lo mismo. Lo peor fue cuando al abrir los ojos por la desesperación, pude ver claramente a una anciana desnuda parada en la esquina de la habitación, dándonos la espalda justo a los pies de la cama. Estaba susurrando cosas extrañas y balanceándose. En ese mismo instante pude gritar y moverme. De nuevo, mi novio también pudo moverse y rápidamente prendió la luz. Cuando la prendió, esa anciana había desaparecido. Él desesperadamente buscó la medalla y la puso en el cuello. Solo así pudimos dormir. Al otro día me dijo que también él había visto a la anciana. Cuando le platicamos a sus familiares, nos dijeron que nos tendrían que hacer una limpia, ya que lo que pasó no fue casualidad. Esa anciana, en verdad, nos tenía ya en la mira desde que llegamos al pueblo. Y la verdad que si yo antes le tenía miedo a lo paranormal. Imagínense ahora, después de haber vivido una de las peores noches en toda mi vida. Jamás me había pasado algo paranormal. Como les mencioné, solo tenía miedo. Pero de un momento al otro, el no poder respirar, el no poder moverme, era típico de una parálisis del sueño. Pero, todo cambió cuando pude ver la figura de esa anciana que estaba en mi cuarto. Estaba en el lugar en donde yo más segura debía estar. Ahí estaba ese ser. Y estaba susurrando, vaya a saber qué cosas. Capaz que alguna clase de brujería. Por suerte, nos hicieron una limpia. Pero, la persona que nos la hizo, dijo que algo fuerte nos estaba acechando. Y que esa limpia llegó a tiempo. Si no, esta cosa, o bruja, o lo que fuera, nos hubiera seguido hasta nuestro hogar. Y todo podría haber terminado mucho peor de lo que fue. Pero por suerte, y gracias a Dios, o a la Virgen, o no sé a qué, todo salió bien. Hoy en día, ya creo en todo esto. Esta experiencia, me hizo creer. Ahora, ya no soy una persona ignorante, que subestima lo paranormal. Hoy en día, me protejo, y más que nada, de las brujas, que son seres, que pueden estar ahí, sin uno saber. Pero cuando atacan, atacan fuerte. tengan mucho cuidado, y nunca subestimen el poder de las brujas. Buenas noches a todos. Hoy, les quiero contar una de las experiencias más tristes, pero a la vez, de las más aterradoras, que me ha pasado en mi vida. Esto, me pasó, hace ya, algunos años atrás. Era, un lunes por la mañana, no fui a la prepa, debido, a un fuerte dolor de cabeza. Mis padres, y mis hermanos, se fueron a trabajar, así que me quedé solo por unas horas. Me acosté, a ver la televisión en la sala. Me sentía, como adormecido, a causa de las pastillas, que me había tomado. Entre sueños, bostezos, y el río del programa matutino de la TV, escucho que llaman a la puerta. Juan, cabrón, ábreme. Ey, ey, aguanta, ya voy. Respondí, adormecido, y me dirigí a abrir la puerta. Abrí la puerta, y allí estaba él, mi mejor amigo, Héctor, uniformado, con la mochila al hombro, y un paquete de cigarros mentolados en su bolsillo. Pensé por un instante, que era parte de mi sueño, pero no era así. Ya, habiendo despertado totalmente, y más lúcido, le pregunté, ¿qué onda Héctor? ¿Ya terminaron las clases, o qué pasó? Hola Juan, no nada de eso, me fui de pinta, hoy, para poder visitarte, respondió, mientras sacaba, y encendía un cigarro. Mmm, bueno, pásale, hace mucho calor afuera, estaba viendo, alguna tontada en la tele, pero pásale, y así platicamos, por unas horas, de mujeres, anécdotas escolares, nuestros padres, y el fútbol. Héctor, estaba raro, se miraba, algo diferente, incluso, su tono de voz, era como, más nostálgico, entre esa conversación, de dos jóvenes de prepa, Héctor, se puso serio, por unos segundos, me miró fijamente, a los ojos, todavía recuerdo, esa mirada, y me preguntó, Juan, ¿crees en la vida, después de la muerte? ¿será, que hay un cielo, y un infierno? ¿Y a cuál, crees que vayamos, cuando nos llegue la hora? Me decía, mientras sus ojos negros, como la noche, me examinaban, exhaustivamente. Bueno, la verdad, no lo había pensado mucho, pero imagino, que si hay un cielo, y un infierno, y que los dos, nos iremos, al mismo cielo, no somos tan malos, después de todo, y tenemos, años por delante, para repetirnos, y ganarnos el perdón. Ja, ja, le resolví, en tono de broma, y viéndolo a los ojos, pues igual, tienes razón, si algo, me da miedo, es ir al infierno, el pastor, de la iglesia, dice que las almas, se atormentan, por siglos allí, y del tamaño, de tus pecados, son los tamaños, de tus castigos, en verdad, me da pavor, irme al infierno, pero no debo pensar en eso, relájate Héctor, no es nuestro destino, al menos, eso creo, y después, de desayunar, nos tomamos, una selfie, la cual, subí a mi facebook, con el título, uno madreado, y el otro de pinta, así, Héctor se despidió, con un seco, e insipido, adiós Juan, después, alrededor de la una de la tarde, llegó mi familia, mis padres, y mis hermanos, mi papá me miró, con cierta extrañeza, mi mamá, atrás, de él, le susurró al oído, díselo, así, me dieron la noticia, Juan, siéntate, y escucha con atención, hoy, a la hora de entrada, en la preparatoria, Héctor, subió al segundo piso, de la escuela, y se dejó caer de cabeza, muriendo, al instante, lo siento tanto, hijo mío, y mis padres, me abrazaron, en ese momento, me es, imposible, no tiene sentido común, explicar, lo que sentí, al recibir dicha noticia, lo único cierto, es que vi la última foto, que nos habíamos tomado, unos minutos antes, y una sombra negra, estaba en el lugar de Héctor, en la imagen, quiero pensar, que mi amigo, vino a despedirse de mí, quiero pensar, que fue al cielo, como él deseaba, yo sé, que hemos cometido, algunos errores, pero él, no se merece el infierno, yo sé, que de allá arriba, me va a cuidar, aunque no, sé, qué es lo que le pasó, en ese momento, por la cabeza, pensamientos, que tal vez, algunos jóvenes entienden, hoy en día, por eso, yo decido, contar, esta experiencia, de mi parte, por más que me duela, y mucho, porque, cada vez al narrarla, siento, y escucho, y a la misma vez, veo a Héctor, como la última vez, que lo fui, pidan ayuda, por favor, no saben, el destrozo, que le hacen a una persona, pero no me quiero poner sentimental, lo cierto, es que, hasta el día de hoy, ya habiendo pasado, demasiados años, todavía, no encuentro lógica, de cómo, pude haber visto, y establecido, una conversación, con Héctor, o con el espíritu, pero sé, que yo después de esa, breve charla, tal vez fue, en ese momento, me quedé muy tranquilo, porque, lo tomé como muy gratificante, que él pasara a despedirse de mí, sabiendo, que él era mi mejor amigo, y todo lo que yo lo quería. Con mis amigos, nos reunimos aprovechando las fiestas navideñas, para compartir, una noche de alcohol, y risas, en mitad de un descampado, como es habitual, en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron, a contar, historias de terror, y leyendas que conocíamos, un par de ellos, escuchaban, asustados, las escalofriantes historias, que se contaban, pero la mayoría, ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban, para bromear, y tratar de asustar, con un grito, o saltando, sobre los amigos, cada vez que la narración, hacía un silencio, sin embargo, cuando Alberto, comenzó a contar, la leyenda, todos se quedaron, como petrificados, en noche buena, justamente, a las doce de la noche, el diablo, hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que, si queremos verlo, tiene que ser, ese mismo día, a esa misma hora, vete al baño, puesto, que es el lugar, que más propicio, para realizarse el evento, y cierra la puerta, enciende, doce velas, tienen que ser negras, apaga la luz, y sitúate, enfrente del espejo, cuando quede poco, para que sean las doce, cierra los ojos, y manténlos cerrados, hasta que quede solo, una campanada de las doce, que deben sonar, en ese momento, el diablo, se aparecerá en el espejo, solo, durante un segundo, tras terminar su historia, nadie sabía, qué decir, los, envalentonados muchachos, estaban, realmente asustados, porque sabían, que con la fuerza del más allá, no se debe bromear, y la figura del diablo, siempre, ha sido una de las más temidas, desde el comienzo de la humanidad, pero para Pablo, era el momento perfecto, para hacerse el machito, siempre, había sido un segundón, en el grupo, y nadie, lo tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto, para hacerse el valiente, eso, es mentira, y yo lo puedo demostrar, cuando quieras, todos se giraron a mirarle, y rápidamente Alberto contestó, si tan valiente eres, por qué no lo probamos, dentro de un par de días, será noche buena, yo mismo pongo las velas, pero si te echa para atrás, te tendrás que comer, las doce velitas, delante de todo el grupo, en año nuevo, ok, pero si lo hago, y te demuestro lo contrario, quien se comerá las doce velas, serás tú, por mentiroso, el grupo se rió, y pasado unos minutos, todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto, eso había sido un desafío, a su autoridad, como el líder del grupo, y no, iba a quedar así, por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo, con una bolsa, que contenía doce velas negras, una biblia satánica, que le había prestado un amigo gótico, de su hermana, un pentagrama con la cabeza, de un carnero, y una cámara capaz, de grabar en la oscuridad, que su padre guardaba, en uno de los armarios, como si fuera de oro, su intención, era que cuando Pablo viera, lo complejo de su ritual de invocación, se echara para atrás, y le pidiera disculpa, pero, lo que no se podía esperar, es que el chico, se reafirmara en su intención, de hacerle comerse las velas, frente a todos en la fiesta de año nuevo, bromeaba, sobre el tamaño de las velas, que pasa Alberto, que había más grande, tanto miedo te da, tragártelas delante del grupo, que has ido a comprar velas de cumpleaños, tú tranquilo Pablito, que cuando te mueras del susto, al menos, las llamas de las velas, ocultarán el olor, Alberto, entró en la casa de Pablo, y sin dirigirle, ni una mirada más, pasó al baño de su habitación, tal, y como había visto, en varias páginas de invocaciones, que había encontrado en internet, colocó, cinco velas, en cada una de las puntas del pentagrama, cuatro de ellas, a los lados de los espejos, y las tres restantes, junto, a la biblia satánica, que intencionadamente, dejó abierta, por una página, en la que había una especie de invocación, o ritual, la escena del cuarto de baño, con el pentagrama iluminado, únicamente por la luz de las velas, era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió, como se le escogía el estómago, al pensar que tenía que entrar solo, para realizar la invocación, bueno chaval, hasta aquí, puedo estar yo en el baño, dijo Alberto, con voz socarrona, por si te echas atrás, en el último momento, y abre los ojos, antes de tiempo, te he colocado una cámara de video, mucha suerte, espero que la leyenda, no sea cierta, porque de lo contrario, no creo que la cuentes, dijo, intentando darle, aún más miedo, Pablo, se encontraba dentro del baño, con la luz apagaba, faltaba menos, de un minuto, y ya se sentían, como las gotas de sudor, le caían por la frente, una cosa, es hacerse el héroe, delante de todo el mundo, pero otra, era encontrarse, en ese escenario, tan aterrador, y disponerse a invocar, al mismísimo diablo, por una estúpida apuesta, sin embargo, reunió todas sus fuerzas, para no salir corriendo, y cuando Alberto le avisó, cerró los ojos, pocos segundos después, escuchó la primera campanada del reloj, que tenían sus padres en el salón, el miedo, que tenía, y el silencio, era tal, que cada una de ellas, parecían sonar, cada vez, más lenta, al tener los ojos cerrados, no percibió, que con cada campanada, se apagaba una vela, como si el mismo diablo, estuviera consumiendo, cada una de ellas, al ritmo necesario, para que se apagaran, simultáneamente, a cada uno de los, clang, del reloj, al sonar la campanada, número 11, tal, y como la había indicado Alberto, Pablo, abrió los ojos, Alberto, al otro lado, de la puerta del baño, esperaba, que Pablo, se echara atrás, y saliera, en cualquier momento, momento, pero tras sonar, la última campanada, todo quedó en silencio, llamó a su amigo, pero no, obtenía respuesta alguna, ya, había transcurrido, más de un minuto, y Pablo, no salía, así que, decidió abrir la puerta, al abrirla, todo estaba oscura, y solo se escuchaba, una respiración ahogada, en el suelo, un fuerte olor a azufre, inunda el lugar, y Alberto, sintió que algo, estaba muy mal, encendió la luz del baño, y se encontró, al otro chico, con la cara desencajada, del miedo, mientras se mantenía la mano, en el pecho, de puro terror, había sufrido, un ataque al corazón, y lo único, que alcanzaba a decir, era, lo he visto, lo he, visto, al llegar al hospital, los médicos, no salían de su asombro, el corazón, parecía estar, perfectamente bien, y recuperado, no obstante, el chico, se encontraba, en una especie de shock, y no hablaba con nadie, salvo, para repetir, una, y otra vez, que lo había, visto, días después, salió del hospital, perfectamente recuperado, al menos, físicamente, ya que nunca, volvió a ser el mismo, se convirtió, en una persona, asustadiza, y retraída, que frecuentemente, se quedaba pensativo, y en silencio, a mitad, de una conversación, Alberto, por su parte, nunca se atrevió, a ver lo que contenía, la cinta, y decidió tirarla, a la basura, junto, a los objetos, que habían usado, en la invocación, de esa noche, quien sabe, si algún día, alguien la encontrará, y podrá presenciar, qué fue lo que vio Pablo, antes de que se apagara, la última vela, por su parte, Pablo, sabe, que volverá a ver el diablo, el día que muera, ya, que éste, vendrá a reclamar su alma, en persona, y de ese día, Pablo, y Alberto, no volvieron a ser los mismos, Pablo, por lo que lo sucedió, esa misma noche, y Alberto, porque, por no perder, ese liderazgo, ante el grupo de sus amigos, expuso, a uno de ellos, a pasar, toda una eternidad, en el infierno, hasta aquí llegaron, los relatos, de esta noche, quiero que me comentes, qué te parecieron, estas historias, hay una, que es la experiencia de un amigo, que es, bastante triste, pero a la vez, memorable, en el sentido, de que esa persona, se pasó a despedir, de él, tú, qué opinas de todo esto, algo así, te ha llegado a ocurrir, quiero que me lo dejes, en la caja de comentarios, además, lo puedes escuchar, en, Spotify, Google Podcast, y Apple Podcast, también, si tienes, alguna historia, o una experiencia paranormal, que te haya ocurrido, me la puedes enviar, a este correo electrónico, cuenta, tu relato paranormal, arroba, gmail, punto com, muchas gracias, a cada uno de ustedes, por acompañarnos, en una noche más, nos estaremos viendo, en un nuevo episodio, de relatos, paranormales, adiós, que te ha llegado, a cada uno de ustedes, te va a ir, a cada uno de ustedes, 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 Gracias.